Igui, ¿te moran mis tapas nuevas? Joder, menudo textil más bueno. ¡Oh my God! A ver, amigos, que me habéis preguntado que dónde pincho el viernes. Pues el viernes pincho en la sala Sol, en la que está el fabuloso, que es ideal. Así que nada, ¿te quieres venir a mover el esqueleto? ¡Ven ti! Estoy aquí, la escuela de inglés. No, me estoy grabando a mí. ¡Ah, está saludando, Pablo! ¡Ah, me estoy grabando a mí! Y estamos hablando de hacer una fiesta en nuestra barra con la escuela inglesa. ¿Eh? ¡You will come, Mary! ¡You will come! ¡Yes, yes, yes! ¡Alex, you will come! ¡Castelo! ¡Castelo! Pincho mañana a la sala Sol, ¿vas a venir? Mira, tenía aquí la entrada. ¡Oh, Dios mío! Mira, a mí me hace mucha gracia que ahora se tira el pisto aquí porque lo estoy grabando, pero luego mañana está bailando. Sí que voy a ir, ¿eh? Estoy soltero. Bueno, que me he venido al dentista y mirad a quién me he traído. Pero si tú no tienes dientes ni nada, no tienes dientes ni nada. ¡Bombón! Pero le asusta al dentista, ¿lo veis? ¡Oh! 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 Líquido Que esto que no es Uno con mancha, me han tirado aceite Hemos sido engañado O me lo habrán pintado Mi amor, hemos sido víctimas del hurto Nos han robado el retrovisor Pues fíjate, tanto correr Parecía que iba a llegar tarde Pero no Oye Lore, hoy es martes, ¿qué vas a hacer en el bar? Pues hoy en el bar, ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Preparad una fiesta nueva! ¡No me digas! ¿Que te vienes conmigo? Me voy contigo Podríamos preparar una fiesta en inglés ¿Qué piensas en inglés? Vamos a party ¿Quieres venir a practicar en inglés? A ver un momento Que estoy aquí con el empleado del mes de la academia Y resulta que no se ha enterado Que el martes que viene Hay una fiesta en el bar Pero bueno Pero ¿Qué piensas? No sabes que el martes El martes Entonces Fiesta en inglés Por ejemplo Make a suggestion ¿Qué quiere decir? Que hagas tu sugerencia De lo que quieres hacer ¿Está bien? Sí, está bien Pero todos tienen que venir En el martes Ok, entonces Alex Lorena 8 o'clock Next Tuesday The Ideal Bar English Party Everyone that wants to practice English Who wants to learn English They come Ah, even they want to learn They want to learn They want to practice anything Everyone is welcome Elia Oye, guapa, eh Me guapa, tía De verdad, tía Simón Que bien lo hicisteis, eh No digas eso Porque antes me has dicho Que no estuvo tan bien Ahora no quieras quedar bien Madre mía A ver, estuvo regular, la verdad Hoy he decidido cambiar El gimnasio por venir aquí A ver a Mario Mario, ¿qué me estás haciendo? Buenos días Aquí estamos Aplicándote La última tecnología El Runelift Advance Para producir colágeno Y elastina A nivel dérmico Y esto lo... Hace un día súper agradable pasear No hace nada de viento Lo único que me gusta de este viento Es que como viene por detrás De repente Me da un empujo aquí Y lo único que me gusta de este viento Y lo único que me gusta de este viento Y lo único que me gusta de este viento ¿Por qué no me has seguido antes? Mira, ha hecho yoga Ha hecho... Tengo desgastado lo que me gusta de este viento Tengo desgastado lo que me gusta de este viento